Y por cierto quiero mandar un saludo a mi amigo Marco del canal La Vida de Rancho, que es un canal que está muy chido, les recomiendo que se suscriban, el sube de todo, el mismo hace poquito también aquí a la hacienda La Purísima y esperemos que algún día nos visiten la hacienda el detalle, así es que un saludo y un fuerte abrazo para mi amigo Marco y por favor suscríbase a su canal, se llama La Vida de Rancho, está súper chido. 100% recomendado Y aquí tenemos más figuras, cuadros Y tenemos también una nota de cantita donde él está pues con sus dos cuadros, miren. Pero estos cuadros son los de aquel lado, porque están acomodados al revés. Son los mismos, son los que, pues sí, al revés. Ah mira, son Mario entre dos grandes murales de cerámica, en los que está entrealizado su personaje inolvidable. Siempre soñó con ser un torero serio, pero fue un gran torero cómico, amigo de toreros y que llegó a tener hasta su propia buena ganadería. Exactamente Igual enfocado para que el libro lo lea en casa y pues... Ya si lo quieren leer, amigos, solo pausen el video y ahí está toda esta redacción. Porque sí está bien larga. Sí, es muy larga. Oigan, algo que dijo mi amigo Marco de, como les digo, el canal La Vida del Rancho, es que estos colores son muy parecidos a los que hay en la tienda. El detalle y, eh, tenía razón, son exactamente iguales, el amarillo, este como azul fuerte y el blanco son colores que utilizo mucho en la tienda. El detalle, miren, se ve hermoso este lugar, miren los arcos, todo está perfecto. Y vamos a ir a la fuente, amigos, eh, así es que tienen que quedarse a ver todos estos, estos videos que vamos a estar subiendo. Miren, aquí está Cantinflas con, eh, no sé cómo se le dice eso, es un qué. No recuerdo, pero si bien recuerdan ustedes, Cantinflas era un diólogo de Navífero de Guadalupe, entonces ahí Cantinflas con su... Ay, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Es como un reboso, algo así. Déjenos... Bueno, déjenla aquí en el comentario, si saben cómo se le llama a esto que tenía él puesto, como traje, y ya. Sí, él con su mirada me aplaude, bebé. Sí. Y siempre, nunca dejaba su cigarro, ahí está. Siempre tenía su, su cigarro. Y su estilo, ¿no? Sí, y su estilo único. Miren. Todos esos pasillos, imagínense, Cantinflas caminó por todos estos pasillos, se sentó en algunas sillas, este, es otro. Es una sensación súper... ¿Cómo se los puedo explicar? Una sensación muy agradable, estar en un lugar en tan perfecto estado, donde tienen tantas cosas de Cantinflas. Y, pues, muchísimas gracias a todas las personas que trabajan aquí y que conservan todo este hermoso lugar. Se los agradecemos infinitamente por conservar todo lo de Cantinflas. Así es que muchísimas, pero muchísimas gracias. Déjenme decirles que Cristian es súper fan de Cantinflas, pues, ha hecho mucho por la hacienda, pero más allá de eso, llegamos anoche, como bien les dijimos en la madrugada, y llegamos y Cristian, wow, está súper padre. No había visto todavía todo esto, ya que era de noche, pero él ya estaba diciendo que estaba súper padre, y hoy lo confirmamos. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos más cuadros. Ese es como de pintura. Está muy curioso. Y está en perfecto estado este. Aquí tenemos más. También no sé si hayan notado Que en las En las puertas En todas tienen un caballo Y una herradura Esta es la herradura Que tiene Y las puertas están enormes A ver, párate al lado de una puerta Por una orilla Miren Se pueden meter dos personas al mismo tiempo Por esas puertas, en serio Están muy Muy chidas Ah, miren Cantinflas en la plaza De toros Me dijo el gerente Que aquí hay una plaza de toros Vamos a ir a ver Con todo lo que me platicó Estoy emocionado por hacer este recorrido Y no lo hice antes, amigos, más que nada Para Pues que sientan La emoción que yo tengo Por estar en este lugar Y pues por eso es Que no hice un recorrido antes Me esperé a A hacerlo con ustedes El recorrido Miren Aquí está otra vez Cantinflas Aquí hay más Más murales Esto también es Es como toros de entería 2016 Bueno, este es un poquito más Más reciente Pero Está chido Esto les va a encantar Viene Lo más chido Ahorita van a ver Dormitorio Mario Moreno Cantinflas Quisiera En serio Quisiera grabarlo Pero se los voy a ¿Cómo se dice? No se los voy a Spoiler Spoiler Bueno, más o menos Acá se dice así Pero pues no se Para que no Para que ustedes puedan venir Y disfrutarlo En persona Bueno, vamos a seguir con el Con el recorrido Hay más 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 fotografías Más cuadros Aquí está Cantinflas Quiero ver esa plaza A ver si está todavía Igual Y Como es clásico De las casas De Cantinflas Su mesa de villar Que no puede faltar Y la de carambola Como saben Cantinflas Era Súper bueno En La carambola Y todo eso Y en El villar En las cartas En bailar Él era bueno En todo Absolutamente En todo Miren Más cuadros Está tan grande Esta puerta Y todo está Súper Labrado Miren Tiene Muchos O sea La detallaron Bastante Está Impresionante Miren Este Está chido Allá está La La cocina Que vamos a ir a El restaurante El restaurante Pues Vamos a ir a A probar algo De De comida Ahí A ver Esto A ver Ustedes Díganme Que me parece Esto Si es algo así Y pues Así es la pintura O Si le falta algo Yo digo Que es así Azul 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 2000 Es del año 2000 O es la firma De la persona Miren Incluso hasta estos Son súper antiguos Los contactos Vamos a ver Ahí hay Algunas Imágenes Religiosas Como les digo Acá está La El restaurante Y voy a decir Otra vez Cocina Y acá está Por si quieren comer En la parte De afuera Pueden Comer en esta parte Se siente La El ambiente Muy Muy agradable Muy bonito Y pues vamos a Seguir Recorriendo Así es que No se pierdan El siguiente video Porque va a estar Súper Vamos a ir a la plaza de toros A la piscina Vamos a recorrer Tenía muchas Cosas aquí Así es que Pues No se pierdan Los siguientes videos No olviden suscribirse Dejar el hito arriba Y nos vemos En el siguiente Videito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!